Quiero hacer una prueba de desempeño en mi antiguo computador que tiene un procesador AMD Atron, tiene un disco duro de 500 GB mecánico, tiene solamente 4 GB de memoria RAM. Es un computador que compré creo que en el año 2006 o 2005 y a este computador yo le instalé tres distribuciones Linux que son Debian Linux, MX Linux y Dev1 Linux. Entonces todas las tres distribuciones tienen el mismo escritorio XFCE 4.18, pero entonces lo que quiero hacer es una prueba de desempeño y voy a empezar con Linux Debian, arrancando Debian 12 Bookworm. Ok, ya estoy entonces en el escritorio XFCE de Linux Debian 12 Bookworm y estoy grabando esta prueba con Simple Screen Recorder, solamente le estoy grabando a 10 tramas por segundo. Entonces aquí les voy a mostrar el resumen de mi sistema con NeoFetch. Tengo Debian GNU Linux 12 Bookworm con un kernel 6.1.0-11, el Uptime dice 2 minutos, 1478 paquetes y tenemos una RAM de 4 GB con nuestro equipo AMD Atron de 2.2 GB. Entonces, entonces, aparte de estas pruebas que serían revisar Free-H y DF-H, quiero hacer una prueba muy particular. Entonces, quiero abrir, aquí ya le instalé VIR Manager, el gestor de máquinas virtuales VIR Manager. Y lo que quiero hacer dentro del gestor, dentro del VIR Manager, es instalar ARS Linux, es decir, aquí voy a crear una nueva máquina. A ver, ven, en este momento son las 21 y 44, así que vamos a ver el desempeño real de mi equipo. Aquí tengo que explorar y buscar un archivo que tengo aquí de ARS Linux, la imagen ISO de ARS Linux de agosto de 2023. Le doy aquí a abrir. Perfecto, aquí detectó que es ARS Linux. Le damos siguiente. Voy a dejarle de memoria 2048. Tendríamos dos CPUs. Le daríamos siguiente. Voy a crear aquí un disco duro. Aquí tengo un pequeño pool y lo agrego. Va a hacer ARS Linux de 20 gigas, nuestro disco duro de la máquina virtual. Perfecto. Aquí le decimos que sí. Aquí le decimos forward. Voy a decirle personalizar configuración antes de instalar. Y le vamos a dar aquí finalizar. Aquí vamos a activar la red. Ok, perfecto. Entonces, voy a instalar ARS Linux en una máquina virtual en mi poderosísimo equipo. Está por aquí. Vamos a correrle aquí un htop para ver el desempeño. Vamos a la vez grabando con Simple Screen Recorder. Y es que logra grabar corriendo a htop y quiero instalar una máquina virtual. Pero algo adicional es que este equipo obviamente es un equipo antiguo. Es un equipo BIOS. Pero se supone que BIR Manager y QEMU podría virtualizar o crear una máquina de otro tipo. Así que vamos a intentar crear ARS Linux o instalar ARS Linux, suponiendo que la máquina sea UEFI. Y aquí entonces le vamos a dar aplicar con las 21 y 46 horas. Y ahora sí le damos iniciar la instalación. Voy a utilizar el ARS install, el script de instalación de ARS install. Y vamos a hacer una instalación mínima. Entonces, aquí tenemos el menú de instalación de ARS Linux. Y observen que aquí está, no aparece el logo de ARS Linux. Así que esto sería ARS install medium tipo UEFI. Aquí le voy a dar pantalla completa. Y empezaríamos la instalación. La instalación empezó a las 9 y 47. No creo que se alcance a ver. No creo. 9 y 47 en mi reloj. De hecho, pongamos un cronómetro. Empecemos un cronómetro a esta hora. Estamos listos para instalar ARS Linux. Entonces, le voy a aumentar el tamaño de la letra. Aquí, como siempre, yo utilizo set font. Ser menos. 2.24b. Punto. Sf. Oje. Menos. B. Lo que es así. Ok, perfecto. Entonces, aquí le voy a dar ARS install. Y enter. Recuerden, estoy tratando de instalar ARS Linux en VIR Manager. Pero el host es mi poderosísimo AMD Athlon. Entonces, aquí el idioma sería en español. Los mirrores. Región del servidor. Seleccionamos Estados Unidos. Y en locales. El teclado estaría en español. Y en locales. Teclado ES. Escote F8. Aquí le decimos back. La configuración del disco. Vamos a dejarla automática. Espacio. Dejemos EXT4 nada más. Store de arranque. Aquí dice. Systemdboot. Dejemoslo en Systemd. Swap. Verdadero. ARS Linux. Contraseña de root. No necesitamos. La cuenta de usuario. Añadir usuario. Vamos a ponerle de nombre Tux. Y nuestro password. Y nuestro usuario tiene que ser. Nuestro usuario Tux va a ser superusuario. Confirmar y salir. Perfil. En audio. Como lo pulse audio nada más. No quiero. PyWire. Paquetes adicionales. No. No. Pero me faltó el perfil. En el perfil vamos a hacer una instalación mínima. Nada más. Back. Pulse audio. En los kernels vamos a instalar el kernel de Linux y el kernel LTS. Configuración de red. Copiar la configuración de red de la instalación. Zona horaria. América. Bogotá. Sincronización automática. Repositorios. Nada. Y le daríamos instalar. Momentos. Llegamos. Llegamos 4 minutos con 33 desde que empezó a correr el reloj. Y son las 9 y 52. Vamos a ver si funciona. Y enter. Entonces, estamos instalando Ars Linux en una máquina virtual con Bill Manager en mi poderosísimo equipo. Grabar aquí con él. Voy a grabar aquí con él. Este es mi computador principal. Lo estoy usando solamente para OBS Studio. Este es mi computador principal. Solamente lo estoy usando para OBS Studio. Si es que se deja... Ya se está instalando Ars Linux en mi poderoso equipo. Este es mi equipo virtualizado en mi poderoso equipo AMD Athlon. En este momento, el host sería Linux Debian 12 Bookboard. Pero estoy intentando instalar una versión mínima de Ars Linux. 64 bits. UEFI. Mi equipo, por supuesto, es BIOS. Pero la idea es instalarlo o virtualizarlo en modo UEFI. Este es mi equipo principal. Solo lo estoy usando para OBS Studio. Aquí voy a salir de la pantalla completa. Y vamos a ver cómo se desempeña. En este momento, los dos procesadores al 70 y 71 por ciento. La RAM dice 2.41 GB de uso de los 3.82. Simple Screen Recorder. Todavía está funcionando. Voy a quitarlo de la vista previa. Por lo menos para ahorrar un poco de procesamiento. Podría que a mi equipo host le podría instalar Simple Screen Recorder. Venga a ver, venga a ver, mientras está en eso, salida de aquí un momento. No, perdón, quiero instalarle Screen Key. Me estoy divirtiendo con Linux Debian. A ver cuánto soporta. Estoy instalando a la vez Screen Key en el host. Se está instalando también Ars Linux en la máquina virtual. Ok, aquí volvemos otra vez a darle a H-Top para seguir monitoreando. Y vamos a buscar aquí Screen Key. Screen Key. Le damos aquí Mostrar el mouse. Perfecto. Dejémoslo así por defecto. Cerrar. Y volvemos a nuestra máquina virtual. Perfecto. Con el ATRON, con el AMD ATRON, estoy grabando por aquí con estos manos libres. Pero obviamente con el, mi equipo principal, con OBS Studio, estoy grabando con un micrófono USB. En edición voy a dejar obviamente la, el mejor que va a ser el del micrófono USB. Por un instante podría mirar este, pero no creo que sea de buena calidad. Este sería por el, el audio que está recogiendo en este manos libres, con el manos libres, ingresando la tarjeta de audio. Creo que esa era una. Ah, no. Eso estaba integrado a la motherboard. Anteriormente si usaba, no recuerdo el nombre, la marca. El audio. Ya olvide los nombres. Entonces, por aquí estaría con el, manos libres. Y por aquí con el micrófono USB. No, 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 no. probando linux debian debian gne o linux 12 book board solamente hoy 16 de agosto el día que debían cumple 30 años tratando de que debían se quiebre se rompa en ese momento según el cronómetro que puse a andar llevamos 19 minutos y es que lo enfoca 19 minutos y 7 segundos aunque el cronómetro lo dejé lo puse a andar como un minuto después de que empezó él que empezó la instalación de ars linux más o menos pero por supuesto en edición pondré pequeño cronómetro en la parte superior o en algún lado de la pantalla para hacer la comparación después cuando haga el mismo proceso con mx linux y con devuan linux veamos cómo va la máquina real aquí un h top los procesadores al 92 por ciento la memoria ram en 2.87 y la suave se han utilizado 143 megas y volvemos ok aquí termina entonces la instalación en el reloj son las 10 y 10 y el cronómetro dice 23 minutos 23 minutos con nueve o diez segundos entonces aquí no tenemos que hacer nada le damos no y enter y aquí daríamos un existen 7 l reboot a ver cómo va virtualizando ars linux en modo wifi en un equipo antiguo que tiene un procesador amd atlón dual 4 gigas de ram solamente y disco duro mecánico de 500 gigas aquí está ars linux va a correr el kernel 6.4 a ver si arranca de nuevo pantalla completa ok el login aquí entonces tux y el password linux 1 2 3 y 4 esto que está aquí abajo entonces es screen key pero de la máquina real y aquí vamos a darle sudo pacman menos seu pero me imagino que es el kernel 6.4.5.5.6.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. damos un clear y aquí le daríamos un neofetch. Perfecto entonces esta instalación mínima dice que tiene 225 paquetes el apta indice un minuto la ocupación de la memoria de 113 megas no sé si esto tenga systemctl para el comando que yo le daba si en se olvidé el comando primeros h por lo menos df menos h esta instalación entonces se está ocupando 2.5 gigas y un h top aquí está perfecto y nos saldríamos con f10 clear y aquí le daríamos todo systemctl power off aunque antes de eso vamos a ver nuestro equipo real como se comporta aquí ya bajo el procesador dice 50% más o menos el uso de la ram 1.45 y en teoría seguimos grabando perfecto esta pantalla completa voy a darle un systemctl reboot reboot para ver exactamente cuánto se demora en reiniciar mi máquina virtual aquí está el group no le di enter ok tux linux del 1 al 4 el neofetch un free menos h y un f menos h perfecto el app time es de 29 segundos el uso de la rama es de 110 megas se están usando según free menos h 255 por del lo ok entonces voy a dar aquí un clear el comando existen de analice time dice que el tiempo de arranque en total es de 10 puntos que 15 puntos 97 segundos y la interfaz gráfica arrancó en el tiempo de arranque ok ok el tiempo de arranque en total es de 15 puntos 97 segundos una vez menos a tenemos ars linux el df menos h free menos h perfecto un lsblk el particionado que está haciendo y terminamos con un neofetch la virtualización de ars linux perfecto systemctl un power off ban dúscup hay otro por también tal y yani ok nos salimos de htop clear y menos h y este es el neofets de mi equipo principal entonces seguiría hacer la prueba con las otras distribuciones creo que la siguiente sería mx linux y luego haría la prueba con devon linux y al final entonces daremos los resultados y el desempeño de las tres distribuciones guardar grabación y terminamos